Vale, buenas Dino Esto va a ser la primera vez que lo haga No se como va a salir Pero estoy grabando al mismo tiempo Que estoy en director Porque me he dado cuenta Que El bitrate De Twitch, aparte de ser una putisima Mierda La mayor lacra que tiene Esta plataforma Joden muchísimo Joden muchísimo los resubidos Más de lo que yo pensaba Así que a partir de ahora voy a grabarlos También Hostia Te lo juro, me ha dado mucha pena ver Un resubido porque he dicho Hostia, pero se ve tan mal como yo Se ven horribles Así que a partir de ahora Los voy a grabar ¿Qué tal Dino? ¿Cómo estás? Oye Will ¿Qué tal? No todos los resubidos se ven mal Pero A ver Sé que no todos Pero leñe No todos Pueden estar en los directos Y me gustaría Que el resubido Aunque sea Se vea Lo mejor posible ¿Sabes? Al final Coño Ya que hacemos algo Lo hacemos bien ¿Sabes? ¿Qué apuestos? Y encima Coño Yo que me lo puedo permitir Que simplemente no lo hacía Por Por limpiar un poco ¿Por qué me sale Escrito todo junto El mensaje El mensaje anterior? Pues no lo sé Porque yo lo veo bien ¡Ay no! ¿Puedes pasar captura? Para saber a lo que te refieres En plan ¿Tú no ves Lobo Espacio Me Espacio Salen Espacio Los Espacio Mensajes Tú ves Lobo Me salen los mensajes Escritos Estados juntos ¡Ay Dios! ¡Qué tortura! Visual Entonces ¡Ay no! Joder Empezamos bien el directo Con un drama Hostia ¡Qué tortura! ¿No? Es horrible Sáquenme de aquí Eh ¿Estás en móvil O estás en ordenador? Si estás en móvil Prueba reiniciando la aplicación Y si estás en ordenador Eh Vale Estás en móvil Prueba reiniciando Solo te pasa en Twitch Prueba reiniciar la aplicación A ver si A ver si A ver si Oye Esta vuelta Más maravillosa Que me va a hacer Buena Juanky Buenos días Un callejón pequeño Mensaje de prueba Me sigue mal Ay Dios Eh Pues no tengo ni puta idea De cómo solucionar eso No No viendo el chat Mandas el mensaje Pero no sabes lo que has escrito ¿Sabes? En plan Sin corregir nada Dejando todas las erratas Posibles Eh ¿Cómo vas? Pues soy probando una cosa Y es que Esto Aparte del directo Se está grabando Aire Cleta Has venido Mis Dios Gracias a ti Esta gente está a salvo Llámame Casandra Parece que los refugiados Se están adaptando bien Los recursos escasean Pero nos las apañamos Con lo que tenemos Esta gente no tiene a dónde ir Abandonados Solos y lejos De casa Voy a tratar de ofrecerles Algo de consuelo Es normal sentirse a disgusto Yo diría que mejor Es uno de los principios De la educación espartana Así se forjan Los grandes guerreros Básicamente Me recuerdas a mi hija Siempre aspiraba A ser mejor Alcanzar la gloria Es por lo que lo estoy haciendo Más que nada Porque Es en plan Tío La tarjeta La tarjeta gráfica Me la compré Con el porcentaje Este famoso Que dije Hace muchísimo tiempo Que dije Yo me guardo El 30% Para el canal Y el resto Me lo quedo Pues con ese 30% 30% 30% Al final Coño Ahorramos lo suficiente Como pa Tarjeta gráfica Y ya que me puedo permitir Grabar esto Para que la gente Que no pueda Tener El contenido en directo Pueda Verlo resubido En Youtube O bueno Lo estoy grabando Para Youtube Lógicamente Para Twitch No va a ser Y ya que puedo hacerlo Porque no lo voy a hacer Tío Claro Ahí está la cosa Porque realmente No me consume Mucho más De lo que De lo que Le estoy pidiendo Así que A tope Olipau Todo el mundo Tiene algo Que le gustaría Mejorar De sí mismo Esta gente Va a tener Que hacerlo Lo mejor posible Si quiere escapar De la tormenta Sus fuerzas Llevan la cuenta De todos los barcos Que entran Y salen De Acaya Y su control Sobre la isla Es cada vez Más férreo Tenemos que sacarlos De aquí ¿Quieres ayudarme Casandra? Claro que sí ¿Qué necesitas? Que por cierto Salir de Acaya No va a ser fácil Pero he estado Hablando con varios De los refugiados Y se nos ha ocurrido Un plan Al final hago concurso Busca Orontes Está supervisando Los campos Seguro que tiene Más información Buen provecho Con los macarrones Al final hago concurso De a ver Quien hace El mejor marco Y Y Y Y que lo vote La comunidad Y vamos metiendo Marcos a la cámara De vez en cuando Te dejo de fondo Ningún problema Ay el pobre Dino Dino Siempre te pasa algo Tío Eh Eh Meto contesto Para Para popular A Dino El pobre Lo crees animado O estático Espérate que todavía Lo hace Eh Hostia Sabes lo que me Lo que me molaría Will Mira Como consiga Como consigas Hacer esto Te do un besito En los pies Eh Un marco Con la estética Del canal En plan Eh Animado ¿Sabes? Un gif Que sea Con toda la estética Del canal Que siempre es como Oscuridad Fuego Y ese tipo de cosas Siempre juego con Con eso Desde Desde hace no mucho Un año O año y medio Que fue una estética Que Que pillé Eh Por La cuenta Fotográfica Porque la cuenta Fotográfica Antes era Buah Esto creo que no lo expliqué Nunca Solamente lo sabía Eh Una persona Que es con La Con la que empecé El canal Y es que La La estética De De este canal Empezó Para 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 promocionar La cuenta De fotografía Sobre todo ¿Sabes? En plan Yo daba mucho Por culo Abajo En los paneles Con Ey gente Que Que soy fotógrafo Entonces Tenía La estética Porque antes Era Un lobo De fuego Cuando Hacía Cosas Con colores Y cosas Con tal Pero cuando Me ponía Con temas Más oscuros Temas Más De pensar Temas De tal Era Un lobo Melancólico Y entonces Pillamos La mitad De pantalla Si os dais cuenta Y es la mitad Oscuridad Y la mitad Luz Cositas así Creo que nunca Las he explicado En directo Creo Y si lo he hecho No me acuerdo Así que eso Que os lleváis Vaya Los has Espantado Ah Una Mistios Dime ¿Hay algo Más hermoso Que esto? La tranquilidad La paz Los placeres De una vida Sencilla Mi gran sueño Es acabar Sentando La cabeza No sé Cómo lo hago Pero salto De un problema A otro En ese caso Bienvenida A Abura ¿Qué te trae Hasta acá ya? He surcado Muchos mares Mis tíos El bloqueo Me impedía Seguir mi ruta Comercial Pero Cleta Me ofreció Cobijo Cuando has Padecido Lo mismo Que yo Cuando has Sobrevivido A las tormentas Más terribles Y turbulentas Empiezas A apreciar Las pequeñas Alegrías De la vida Como Bura Un posible Nuevo Hogar Me temo Que la paz No va A durar La paz Se gana Con esfuerzo Hay que atesorarla Eso mismo Pienso yo Me envía Cleta Dice que has Perdido Tus barcos En efecto Son tiempos Difíciles Mis tíos Acá ya es Cada vez Más peligrosa Y tenemos Que escapar Mientras podamos He discutido El plan largo Y tendido Con Cleta Y Seguid buscando Guardias Las patrullas Se multiplican Les llamé La atención En el fuerte Están buscando Más refugiados No podemos Dejar que Perturben la paz Mis tíos Ocúpate de ellos Con sigilo Si puedes Yo llevaré A Cleta Y al resto A un lugar elevado Vale Que por cierto Antes de nada Voy a mirar una cosa Porque he visto Un modo Vale He visto un modo Que tiene Streamlabs Que si funciona bien Ah bueno Claro Esto lo puedo Lo puedo gestionar Desde aquí Claro Ahora no puedo Porque estoy grabando A lo mejor Espérate Por favor Que alguien me avise Se puede hacer De ambas Se puede hacer En ambas O sea El GIF Es mucho más cómodo Porque simplemente Lo tienes en tu En tu ordenador Y ya Sabes Y creo que para hacer También es más cómodo Eso ya no lo sé Porque No me acuerdo Pero Si no me equivoco El GIF Era más cómodo De hacer Y gestionar Creo Supongo que La diferencia Será como El JPG Y el PNG ¿Sabes? Uno con más calidad Y el otro con Con menos datos Pero ¿Sabes? No, no No me acuerdo Son mentiras Son mentiras Esto ¿Esto por qué Ha pasado así? ¿Qué se supone Que ha pasado? O sea Para que yo lo entienda Bueno Por así decirlo El alfa Es como Es como si sacases Una foto en RAW ¿No? O más O se parece más Al JPG Y PNG O sea ¿A qué sería? Ya por Por saber Más que nada Exacto Vale O sea Con el RAW Bueno Hablo de este formato Porque La última cámara Que tengo Que tuve Y que tengo De hecho Es una Canon Nikon Creo que Utiliza Otro 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 de estos Vale 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 Nikon La pela Exacto Esa la buena Y eso Y eso que yo También tuve Una Nikon Pero no me sentía Nada cómodo Con la Nikon No sé por qué Supongo que Supongo que Me paso un poco Un poco como Como la peña Que tiene iPhone Y pasa a un Android O la peña que tiene Android Y pasa a un iPhone Que te quedas Que te quedas Como ¿Esto que es? Porque a lo mejor Cosas que ves Super normales Y eso que no te quedas No te quiero No te voy a Vale Pero es eso Cuando termine esta misión Voy a ver si puedo Si puedo cortar Grabación y poner el Lo que he dicho Las muy malas pues Este resubido a lo mejor lo mantengo El de Twitch O empiezo a hacer El que digo Ay no Pero es que ya te digo O sea me molaría que Para la gente que no puede estar Normalmente O Por trabajo O simplemente por cualquier cosa Tuviese algo guay Yo el curso Lo hice con una Nikon De 3100 Y Creía que era buenísima Hasta que Agarré Canon Es que Con Con Nikon y Canon Me Me pasa algo Para fotografía Prefiero mil veces más Eh La Canon Pero la tecnología Que tenía Nikon Para Para estabilizador Me gustaba más La ve O sea Yo Si pudiese elegir Sería Fotografía una Canon Video una Nikon Mis dios Has vencido Gracias Tiempo para ayudar En ese caso Deberíamos ponerte al tanto De la situación Con el capataz Te escucho Es todo un personaje Dicen que suele ir A una taberna En Pelene Y que bebe como si Estuviese honrando A Dionisio A perpetuidad Y que no siente aprecio Por los mercenarios Siempre logro hacerme querer Seguro que te las ingenias Mis dios Mi hija Siempre sintió Atracción por el agua Cuando era pequeña Íbamos al mar Y siempre quería Llevar el timón Cuanto fue creciendo Nunca he perdido La esperanza De que vuelva a mí Algún día Cuéntame algo más Sobre tu hija De niña tenía Una fuerza Extraordinaria La gente decía Que sus metas Y ambiciones También lo eran Pero no era Solo su fuerza Su temperamento Era como el de Poseidón Durante una tormenta ¿Tienes alguna idea De a donde pudo haber ido? Se fue sin decir adiós Cada día sueño Con su regreso Va a ser La tormenta ¿Verdad? Creo que ya es demasiado tarde Tiene que haber un motivo Para que me hables De tu hija Ahora Ah Mi fila Ahora es capitana Del estilo Tu hija es la tormenta Como lo sabía Se veía venir Debe de ser muy duro Ver en qué se ha convertido Ha hecho mucho daño A mucha gente No es el momento De regodearse En el dolor Orontes Necesita ayuda Voy a Pelene Para ofrecérsela Jairo Debería ir a Pelene Vale Vamos a hacer la comprobación Que he dicho Si Pueden Si Necesita Si Pe interacts Si Se Si